Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli González y es un gusto que nos acompañe en la transmisión de Síntesis Chiapas TV. A continuación, las noticias más importantes hasta el momento. La llamada Quinta Pintiquitos, ubicada sobre carretera Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, fue clausurada el día 25 de julio. Al respecto, Baciel López Salazar, procurador de justicia del estado de Chiapas, aseguró que fueron más de 1.500 personas las arraigadas en ese espacio. Actualmente lo convertirán en un centro contra lecciones. Había un promedio de 25 personas que se encontraban sujetas a investigación, mismas que se les resolvió la situación jurídica conforme a Derecho. ¿Los personajes estuvieron a Cámara de procurador? ¿Quiénes serían? No, todas las personas que estaban aquí, las personas que estaban involucradas, sujetas a investigación de diversos delitos, sobre todo estaban relacionadas con delitos de delincuencia organizada. Chiapas se convierte en el primer estado en promulgar la reforma constitucional en la que desaparece la figura de la radio. Esto, según palabras del gobernador Juan Sabines Guerrero, constituye a cerrar una etapa oscura en cuanto a la violación de los derechos humanos. Llevamos aquí un buen tiempo y la verdad que la sensación no es agradable de estar en un espacio donde lo que se cuarta es la libertad. La libertad de que hay desesperación, la gente está incómoda, más pensando que no están ante un juez. Sin embargo, retomando ese homenaje al abogado, en ese día anunciamos la desaparición de la figura del arraigo para el fuero común en el estado de Chiapas. Como una conclusión a toda la reforma del estado, que nos pusimos hace tres años, más de mil personas inocentes aquí estuvieron. Aquí estuvieron sufriendo y padeciendo del autoritarismo. Se acabó. Agradezco al Congreso del Estado su respaldo total. No hubo un solo diputado de ni un solo partido político que se opusiera a la radicación del arraigo. Agradezco a los ayuntamientos y agradezco sobre todo a la sociedad chapaneca que nos ha respaldado en esta causa. Sin embargo, para los efectos que hoy nos convoca, le estamos cumpliendo juntos a la sociedad chapaneca, estamos cumpliéndole a Chiapas con hechos y no palabras. Todo listo para las cuentas pendientes entre las boxeadoras Jackie, la princesa Nava y Ana María, la guerrera Torres. Un evento que se llevará a cabo el 30 de julio en la arena metropolitana de la capital del estado. En este evento estará en juego un cinturón de diamantes con valor de 75 mil dólares. Cinturón que será entregado por el Consejo Mundial de Boxeo a la ganadora. Tenemos cuentas pendientes. Lo resolveremos en la casa del boxeo. La princesa Jackie Nava contra la guerrera Ana María Torres. Con la presencia del gobernador Juan Sabines Guerrero, parte de la directiva del equipo de Jaguares y un gran número de aficionados, se llevó a cabo la presentación de los uniformes con los que jugarán los felinos en este torneo de apertura 2011. El evento se llevó a cabo en el Museo del Café de Tuxla Muitérez. Blancarotas nos han hecho más dobles. Los triunfos nos permitieron levantarnos. En esta vez, el reconocimiento es algo posible. Es la que nos obliga a seguir adelante. El movimiento es Capón y peligroso contra sus heridos. Capón es medio de Chiapas. ¡Vámonos a tener! Somos el equipo de Chiapas y tenemos el apoyo de todo el estado. Reino, diverso y muy popular que nosotros ha encontrado un elemento ridículo. Uno a uno fueron presentados los uniformes del equipo de Jaguares de Chiapas con los que disputará el torneo de apertura 2011. Los jugadores portaron los diseños de tres uniformes. El primero es el vistoso color naranja combinándolo con el color negro. El segundo uniforme es en color blanco. Y el tercero es la permanencia del uniforme a rayas que se ha utilizado solo en ocasiones especiales. Nos da mucho gusto en este evento, en este museo del café, donde vemos que hay una nueva vinculación entre la cultura y el deporte. Y me gustó mucho, de lo que se comentaba, es el objetivo en la parte social de que Jaguares también sea un equipo de todos los chiapanecos, no solamente de los tustecos, sino de todos los chiapanecos. Saber que también juega el apoyo del pueblo de Chiapas, respaldando a sus jaguares, a quien lo va a respaldar, lo ha hecho en las buenas, en las malas, más frecuentemente, pero ahora van a las mejores. Eso es lo que esperamos y estamos muy convicidos de que así será. Sobre todo con los refuerzos que han traído, estamos seguros, por ejemplo, tradicional, con el liderazgo del capitán, Esmael, no va a dar un gran resultado. Y eso esperábamos. Esa solicitud que la hace todo el pueblo de Chiapas. Deseando el mayor de los éxitos al cuerpo técnico, a la pre-directiva, sobre todo a los jugadores a que nos den muchos goles en casa. Que la cueva del Jaguat, que este espacio del Jaguat sea invencible. Eso es lo que deseamos los chiapanecos, que nos den la satisfacción de ver ganar a nuestro equipo. Te llevamos puesto la camiseta. Muchísimas gracias nuevamente. Y a ganar, jóvenes, sigan siendo orgullo para Chiapas. Muchas gracias, maestro. Gracias. Jaguares de Chiapas inició perdiendo en el torneo de apertura 2011 ante la escuadra de Monterrey con un resultado final de 4 a 1. Jaguares de Chiapas arrancó el Apertura 2011 en casa, en el Estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez. Jaguares de Chiapas iniciaba su aventura en el Apertura 2011 con una dolorosa derrota ante el Monterrey con un marcador de 4 a 1. Esta victoria dedicada a Mauricio Aguirre, portero del conjunto regio que falleció este sábado pasado. Jaguares visitará las chivas el domingo en partido que cerrará la jornada 2 del torneo Apertura 2011. Y en cuanto al clima, información sobre la onda tropical número 12. La onda tropical número 12, que extiende su eje sobre el occidente del mar Caribe, mantiene un desplazamiento hacia el oeste, por lo que se espera ingrese a la península de Yucatán en el transcurso de la noche de hoy. Siendo despejado con nublados dispersos durante el día y aumento de nublados hacia la tarde noche, con lluvias despertinas y nocturnas acompañadas de actividad eléctrica, son los pronósticos para hoy. Lluvias fuertes aisladas de 20 a 50 milímetros en la zona soconusco, Istmo, Costa, Norte y Centro de Chiapas, así como en las regiones de la sierra, ríos y pantanos de Tabasco, lluvias moderadas aisladas de 5 a 20 milímetros en el resto de Chiapas y Tabasco. Las condiciones anteriores favorecen a un ambiente templado por la mañana y noche, caluroso a muy caluroso el resto del día. Estas fueron las noticias más importantes generadas hasta el momento. Me invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web www.periodicosintesis.com.mx diagonal Chiapas, nuestro sitio en Facebook, Periódico Sintesis Chiapas. Mi nombre es Nayeli González y recuerde que sin libre expresión no hay libertad.